Vamos a ver, hay una confusión entre lo que es un sintagma y las funciones del lenguaje. Una cosa es un sintagma que puede ser nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional y otra cosa es la función que hace. ¿Qué es la misma diferencia que hay entre una persona y la función que hace? Navegador. Persona. ¿Qué función puede hacer un sintagma? Puede ser de sujeto. Puede ser de atributo. Voy a escribir todas las funciones que puedes identificar. Puede ser de complemento directo, indirecto, circunstancial. De circunstancial hay un montón. Hay de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de instrumento, de material también. Está hecho de hierro, de compañía, de negación, de afirmación. Luego están los complementos que no sé por qué la gente no pilla, que son el complemento de régimen o suplemento y el complemento predicativo. Y luego hay otros que no están relacionados directamente con el verbo, que son el complemento del nombre, el complemento del adjetivo y el complemento del adverbio. Entonces, igual que yo, que soy una persona, puedo hacer de profesor, de padre, de amante, de limpiador. Hago distintas funciones dependiendo de lo que haga. Lo mismo. Un sintagma nominal puede hacer de sujeto, puede hacer de atributo, puede hacer de complemento directo, puede hacer de complemento circunstancial, puede hacer de muchas cosas. Entonces, hay que distinguir perfectamente lo que es de la función que hace. Vamos a empezar con una oración facilita, que es La hermana de Juan es muy guapa. A tu nivel, ya los profesores dicen que dejéis de hacer el análisis morfológico. Se supone que ya sabes que esto es un determinante, esto es un nombre, esto es una preposición, esto es un nombre, esto es un verbo, esto es un adverbio y esto es un adjetivo. Y quieren que empecéis, lógicamente, por análisis sintáctico, es decir, los sintagmas que hay en esa oración. ¿Qué sintagmas hay en esa oración? Hay un sintagma nominal que es... La hermana de Juan. Bien. Y el resto es un sintagma verbal. Eso es lo que son. Y otra cosa es la función que hacen. Dentro de este sintagma nominal, digo dentro, no está separado. Y aquí hay un sintagma adjetival. Esto es el análisis sintáctico. ¿Y ahora qué función hace cada uno? Pues yo miro el verbo. ¿Quién ejecuta la acción? ¿Quién es? La hermana de Juan. Esto es el sujeto. Y el sintagma verbal hace función, en este caso, de predicado nominal. Está el predicado nominal, que es el que lleva los verbos ser, estar o parecer, que es este, y el verbal, que es el resto de los verbos. En el predicado nominal, el núcleo no es el verbo. La palabra más importante no es el verbo. La palabra más importante es lo que es. El atributo. Esta es muy fácil y solo falta saber la función de esto. Esto es enlace y esto es término, ¿vale? Preposición más sintagma nominal. Es un complemento de este nombre. Y cuando es del régimen verbal, como se refiere al verbo.